Bueno, comentarles que el día de ayer se dio un enfrentamiento por ahí, por el lado de Cuyacancito, donde hubo varias unidades abandonadas y eso originó un operativo en varios lugares, tanto de Cuyacán como de Nabolato y en varias colonias. Este operativo lo está llevando a cabo un grupo especial de la Secretaría de Marina, donde no están participando las fuerzas locales ni federales que están aquí. Hay el compromiso que en cuanto concluya habrá de emitirse un comunicado y por la reserva que nos pidieron es sólo lo que le puedo comentar. Ricardo Rojas, de Línea Directa. Buenos días, gobernador. Se habla de que hay dos personas ya detenidas, incluso dentro del operativo, también que hay por ahí una referencia de daños a viviendas particulares, se catenó a otras viviendas. ¿Cómo se va a abrir de esta situación de aquellos que fueron víctimas de estos daños que también sufrieron sus viviendas o domicilios particulares? ¿Y si tiene referencia de quiénes se tratan también esas personas preferidas? No, no lo tengo. Les habría de pedir respetuosamente que nos esperemos para que la autoridad competente, que es la Secretaría de Marina, con todas las reservas del caso, está haciendo este operativo especial en Sinaloa, emita un comunicado. Lo único que sí les digo es que la Secretaría de Marina y todas las dependencias federales y el gobierno siempre somos respetuosos de la ley y de los derechos humanos. Que si hay algo que se haya actuado de manera indebida, pues sabremos de actuar y de tomar medidas en ese sentido. Agradecemos la incorporación del diputado federal Martín Heredia, del secretario de Turismo Fran Córdoba y también está el presidente del Cisabecín. Continuamos con Sheila Arias, de Noroeste. Bueno, tienes gobernador, dos preguntas. Una, el acuerdo ya muerto en Carnaval de Mazatelán, cómo garantizará el estado de la seguridad, elementos, detalles que nos va a dar el operativo ya alistado. Y en alguna instancia, bueno, el semáforo delictivo menciona algún incremento de robos de comercios en Sinaloa, específicamente en seis municipios más ampliados más afectados. ¿Qué opinión le merece esta información? Bueno, decirles que el 2012 y el 2013 tuvimos resultados de Carnaval con saldo blanco, salvo algunas agresiones menores que fueron con arma blanca. Se estableció un protocolo para resguardar esa fiesta que es nuestra máxima fiesta, pudiéramos decir, aquí en Mazatlán, a la cual la ciudadanía le tiene un enorme respeto y que nosotros damos el apoyo del municipio. El presidente Carlos Felton y el comité organizador están empeñados a fondo en que por tercer año consecutivo tengamos un saldo blanco. Cuentan con el respaldo y el apoyo de las autoridades estatales, también del Ejército y de la Marina. Pero sobre todo creo que cada vez los mazatlecos nos hemos dado cuenta que si nos involucramos en darle seguridad a nuestros visitantes vamos a tener todavía un mejor mazatleco. Habrá la Procuraduría junto con el municipio dar a conocer el protocolo, pero yo creo que es muy importante que no se difunda, sino más bien que la gente sepa que nosotros mientras ellos se divierten vamos a estar con un gran número de elementos, equipos, vehículos y con una estrategia por guardar y darle seguridad. No podemos garantizar más que el trabajo y esperemos, vamos a estar muy atentos para que no ocurra nada. Queremos una fiesta bonita. respecto a lo del semáforo. Mire, luchar contra la delincuencia es una tarea de todos los días y siempre pues estamos atentos a lo que pudiera surgir. La delincuencia muta, muta de delito y muta de lugar. Cuando tú les afectas su modus operandi y los delincuentes no tienen ingreso por decirte por alguna actividad como es la venta de la droga, ellos necesitan ingresos y no precisamente los van a obtener de manera lícita. Entonces pueden mutar a robo de vehículos, pueden mutar a robo de comercio, pueden mutar a secuestro, pueden mutar a extorsión, pueden mutar a robo de casa habitación. Y lo que queremos es que no haya delitos de alto impacto ni tampoco haya delitos de alta incidencia donde se afecta el patrimonio de los sinaloenses. Eso obedece muchas veces a estrategias que planeamos en los grupos de coordinación y en los grupos operativos. Y así como muta el delito de actividad, también muta muchas veces de espacio, de lugar. Si ellos ven que en Mazatlán está difícil porque hay operativos, la policía está vigente, hay rondines, no hay impunidad, bueno, se van a otros lugares, a otros municipios, a otros estados. Es un delito que mes tras mes lo revisamos. Si el semáforo nos está indicando que se han elevado este tipo de delitos que usted señala, habremos de tomar medidas para ello y reducirlos. ¿Esto es el Estado que está impactando a la delincuencia nacional y no piensa que a lo reconozca? Yo creo que todo el mundo reconoce que traemos una lucha contra la delincuencia, contra el narcomenudeo, que fue una de las facultades que de manera concurrente ahora tenemos la obligación, las entidades federativas de combatir junto con la federación y cuando tú les restringes el ingreso por esa actividad, ellos buscan otro ingreso de otra manera. Ojalá que nosotros tuviéramos éxito en una actividad y ellos dejaran de delinquir, pero lamentablemente no lo hacen. Gracias. 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 Gracias.